bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo podemos añadir un grabador a una red lan que tú tengas a una red lan para poderla verla a través de la computadora en los grabadores que tiene como firmware tiene como firmware tiene net tiene como firmware este es el firmware que él dispone en este grabador esto lo encontramos en muchos grabadores por ejemplo que no son marcas tan reconocidas pero son muy buenos entonces nosotros tenemos el cms esta es la aplicación que inclusive la tengo en mi sitio web www.bit.com.es está disponible para que se la descarguen y en esta pequeña entrega vamos a añadir el grabador yo ya lo tengo en la red en blanco estoy en mi casa yo lo tengo en la red de mi casa y yo lo voy a añadir donde me voy me voy a sistemas me voy donde dice dispositivos entonces yo tengo aquí en menú el menú yo puedo es añadir un dispositivo yo seleccione un área no verdad y lo añado puedo modificarlo el dispositivo yo puedo añadir el dispositivo yo lo hago que me busque en mi red como yo sé que mi router le dio una dirección ip privada al grabador me lo tiene que salir me dice que él se encuentra en la 192 168 1 110 y esta es la puerta 3 4 5 6 7 y lo que yo hago es hacerle doble clic para que me pasen los valores y le pongo la contraseña y de esta forma tengo que dar cuenta que estoy utilizando una ip address esta puede ser si es una ip privada o una ip pública estática le pongo ok no verdad me dice que el password está con error he tipeado mal voy a verificar si no lo tengo con mayúscula o minúscula vuelvo a ingresar ya ahí ya ingreso yo después le puedo cambiar el nombre le puedo cambiar el nombre puedo modificarlo no verdad yo no quiero que vaya con el nombre si no le pongo casa casa héctor ya le pongo casa héctor le pongo o acá él ya me va a hacerle pongo acá de esta forma yo he añadido he añadido el grabador y haciéndole me dice que la dirección ip ya sabemos que la 110 el puerto y el nombre del dispositivo y si lo hago doble clic veo todos los las cámaras que están relacionadas si hago doble clic me va a salir la cámara 1 de igual forma tengo la cámara número 2 de etcétera entonces de esta forma yo ya he añadido y en la parte inferior me está diciéndome cuál es el estado que se encuentra conectado recuerden que esta aplicación no verdad esta aplicación lo encontramos en muchos firmware tiene su nombre escuchen bien correcto y ésta por lo general siempre trabaja con la aplicación para las móviles xm y éste lo encontramos en el sitio web de nosotros les voy a compartir dónde está en bit.com.es ahí ustedes van a encontrar bastantes herramientas bastantes herramientas y en el área donde me va a indicar descargar descargas ahí lo van a tener disponible esta pequeña aplicación entonces que lo que sabemos de dawa lo que tenemos de high vision sabemos que tiene el smart pcs tiene el dms 4200 y éste cms es para grabadores que tienen los firmware lo firmware como les comenté lo firmware verdad perfecto entonces en la parte inferior yo bajo y veo que tengo descargas ms universal le puse ya le va a ver si le cambio mejor le pongo y le hago clic aquí entonces de aquí ya me va a bajar me es el programita va a cambiar aquí el nombre para que sea un poquito más fácil detectarlo reconocer los pelos que les haya gustado este pequeño video tutorial no se olviden que nosotros también vendemos instalamos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias